¿Quién es quién? con Delvis Durán. Retornamos ¿Quién es quién? por Luna TV, canal 53. Ayer, 180 aniversario de nuestra independencia, 27 de febrero. Y todos los políticos empezaron a colgar sus mensajes. Y también hasta comunicadores colgando sus mensajes. Esos patriotas, la mayoría de los que usted vio ayer colgando mensajes por la patria en redes sociales. Son los menos patriotas. Yo vi comunicadores ahí que son bandidos con un mensaje por la patria. Son bandidos porque venden su opinión, venden su escrito por chelitos. Y yo les digo a esos que son duartianos. Pero son duartianos porque les gusta el peso. No porque siguen los ideales de Duarte, sino que les gusta el peso, la moneda. Y por eso yo a ese grupo les llamo duartianos. Ayer el duartiano Guillermo Moreno, candidato a senador del PRM y aliados por el Distrito Nacional, colgó un mensaje en sus redes sociales. Ese patriota, Guillermo Moreno. Pero en el fondo de su mensaje, en vez del himno dominicano, evidentemente colgó el himno de los Estados Unidos. Y vinieron las reacciones, las críticas, y se vio obligado Guillermo Moreno a eliminar el video y a pedir disculpas. Y ahora quieren echarle la culpa a que fue un problema del editor, el que editó el video, que en vez de colocar de fondo el himno dominicano, colocó el himno de los Estados Unidos. Muy bonito el himno de los Estados Unidos. Pero quizás, si es un mensaje de Guillermo Moreno el 4 de julio, se la dejamos pasar. Pero fue un mensaje el 27 de febrero. Entonces, le han echado la culpa a la cuava al editor. Quizás tengan razón, que el editor fuese el responsable. Pero hay un problema. Y un editor dominicano no conoce el himno de República Dominicana. Pero ese himno, ese himno lo canta cualquier dominicano. Hasta los haitianos cantan ese himno. Nuestro himno. Está entre los primeros cuatro himnos más hermosos en el mundo. Escuchen bien, el himno dominicano está entre los primeros cuatro de los más hermosos en el mundo. Y usted me dice a mí que un editor dominicano no conoce el himno. No reconoce la melodía, la música del himno dominicano. Lo que pasó fue que Guillermo Moreno tiene un grupo de asesores internacionales que le venden un paquete. Y dentro de ese paquete está la asesoría, hacer encuestas, redes sociales. Y redes sociales significa flyer, editar, video, reel, todo. Entonces, ese editor internacional que Guillermo Moreno le paga con nuestros recursos, con los fondos que le da la Junta, le paga ese asesor internacional. Y qué bueno que cometió ese error. Y qué bueno que pusieron ese huevo. Porque en vez de contratar a un editor internacional para que cometiera ese huevo, no le paga a uno de nuestros muchachos. Que aquí en el país hay buenos técnicos, buenos editores. Ah, no, es mejor pagarle a un mexicanito, a un español. Y sí, es de forma despectiva que lo estoy diciendo. Oye, yo estoy cuidando al nuestro, al dominicano. Porque aquí tenemos, porque los políticos tienen el complejo de Guacanagarich. O sea, que hay muchachos, buenos técnicos, buenos editores, pero no le pagan. No le quieren pagar ese trabajo al dominicano. Se lo quieren pagar a un mexicano, a un español, a un europeo. Que no conoce nuestro himno. Que no conoce nada de nosotros. Y no es que no conoce. No se preocupan. No se preocupan. Porque si es un mensaje, por la independencia de los dominicanos, tú tienes que buscar el himno de los dominicanos. Y si como distor lo colgaste, entonces, escucha esa música. Ese es el himno, dominicano. Porque a mí me pueden contratar. Y yo voy a preguntar, y este es. Pero qué bueno que le pasó a Guillermo Moreno. Por no usar nuestro talento. Además, aquí saben de dónde viene y hacia dónde va Guillermo Moreno. Y a quién responde. Y cuál es su agenda. Y quiénes lo financian. Ah, pero aquí sabemos todo. ¿Cuáles son las agencias que patrocinan a Guillermo Moreno? Entonces, a mí, a mí eso no me extraña. Todo lo contrario. Yo lo que estoy es feliz por ese huevo. A que de ahora en adelante, buscarán a uno de nuestros muchachos. Para que no le pase eso. Sigan. Continúen con el complejo de Guacanagarí. Y qué bueno que le pasó. Yo me río y me burlo de Guillermo Moreno. Qué bueno. Gracias.